Música Daniel Aro, alcalde del municipio de Freito Hoy nos encontramos con nuestros amigos, jefes de la UCHE Chihuita Bueno, hoy estamos entregando donativos a todos nuestros ambulatorios dotándolos de medicina para la emergencia inmediata de ambulatorios Bueno, de la comunidad nos acompaña nuestro jefe de calle nuestro jefe de comunidad Aparte de eso, le estamos entregando la alimentación de punto y círculo de la base de emisiones de Chihuita y todo ese jefe Efectivamente, gracias a la articulación de nuestro presidente Planaduro con nuestro alcalde Bolivariano Daniel Aro Méndez nos encontramos acá en la comunidad de Chihuita haciendo entrega la dotación de medicamentos, insumos y materiales descartables para el tratamiento de atención en ambulatorios de Chihuita Contamos con antipiréticos, medicamentos para antidiarrayicos Inclusive tenemos aquí unos medicamentos para la atención y control de enfermedades endógeno metabólicas como es la diabetes e hipertensión Desde el canal de Chihuita seguimos dando la respuesta a todo el eje del municipio de Deral Pedro Mario Freire No necesitamos ninguna ayuda humanitaria porque necesitamos que nos devuelvan nuestros recursos desde el pueblo venezolano que nos están robando a los americanos con el lambechola de Guaidó lambechola, esto es lo que nosotros vamos a hacer y vamos a seguir haciendo lo que tenemos un presidente responsable con nuestro pueblo ¡Ya me vive! ¡Ya me vive! ¡No te conseguimos!